bueno gente voy a estar acá reaccionando lo que viene siendo el tema de proc vamos a estar acá vamos a ver qué sacó espero que lo podamos disfrutar y ya saben gente ah me olvidé de cambiar el audio ya saben que tengo muchas reacciones a temas de proc en este canal pueden suscribirse activar la campana cada vez que saquen tema proc ajax que normalmente son los que suben los temas así tipo cada tiempo voy a traerlos ya saben así que de una suscríbete pásate de vez en cuando que hago directos reaccionando al rap en este canal casi todos los días bueno últimamente no tanto pero sí banda de veces banda de veces no sé hablar boludo ahora sí vamos a ver qué onda la calle cuando me vea triste y solo por la calle grito contando chistes como locos pensando en delitos fumando tates como ron comentando a pericos cuando me vea triste y solo para las seis picos si peligroso no me viste no sé si me explico los ojos rojos de llorar ya no repito cuando amigo que profundidad empieza esto wow realmente el boom va me está encantando o sea es algo que maneja bastante bien proc pero me encanta por estar esperando más sentimental que nuestros temas no yo lo siento así es realmente mucho más sentimental que los últimos temas y casa con anteriormente igual se nota no completamente con la botella de alcohol o sea y un vídeo como muy no sé con la tonalidad más triste melancólica no me vea triste y solo en ese banco bello estoy tirando ron al suelo estoy pensando en ello que ahora se dio por un momento te dará los celos llegando yo con solo viento supera esos cielos sé cómo pico es que si amigo lo suponía del principio cuando viví las primeras barras digo pues o sea me sorprende más de proc pero no tanto de ajax acá ahora estamos escuchando proc por eso me sorprende que haga estos temas así cuando lo noto no sé más otro tipo no pero fue amigo me hace sentirlo bastante bien y como ven y escupí veneno lo siento hermano el futuro te trae algo bueno cuando me vea triste y solo por la plaza miedo contando chistas a los mendigos a los locos ciegos oyendo embuste de los junkies de los perros viejos tengo un vino si hiciste déjalo luego el corazón me miente esta presión o amigo que temón amigo que temón está haciendo esto realmente me parece está haciendo una brutalidad de cómo está manejando este tema literalmente increíble que siente ese vacío te está haciendo cada vez más fuerte hemos crecido se acaban los 20 todo cambio con estos años 20 el mundo ya sacaban los 20 como cada pelos 30 proc o sea igual nunca me puse a pensar cuántos años tenían si se acaban los 20 o sea me imagino que 20 años no tienen supongo pero sacan los 20 debe ser eso fue a no tan valiente aumentó su fiebre en un segundo nadie sabe y sólo mueren pobre pensaron que eran libres cuando me vea triste y solo por el barrio el cobre apuntó a apretar fibra con una tosca libre dejando ese cambio de flow amigo para que quiero que cobre lo mal y odio que hacen que mi yo nunca equilibre pienso en mi hermano mientras giro el grinde pienso en mi madre es mi padre seguí tan firme tocar la nube o amigo esto toca haber sido un fita amigo imagino también ajax en esto una locura me debe ser espero que la están rompiendo está en la cumbre antes de morirme no pienso despedirme aún falta para irme cuando me vea triste y solo en la escalera llanto poniendo atún en esos platos hablando con mi gato dejame como me hace sentir también el vídeo no porque forma parte no tipo más allá del tema como el vídeo lo refleja es muy muy atractivo también lo que viene siendo no o sea me encanta me encanta la actuación es así tipo muy muy expresiva y se nota de los que lugar es ese amigo me gusta el tipo de calle que está abajo el tipo de las ciudades como cada vez más alta por acá o sea o sea fue a tal resarpado cuando me vea triste y solo déjame maldito estuvo el racho de verdad porque no sé si esto es una actuación es que se está tan baleando me gustaba pero bueno bastante bien salió y se metía tanto en el papel y se tomaba todo eso no amigo es que este tema fue tremendo o sea la amenaza que estuvo adictivo con ese tema un par de par de meses amigos estoy del re activo desde que salió hasta ahora te diría por eso dije un par de meses no sé si salió ya hace dos meses un mes pero fue hace desde que salió hasta ahora amigos los vengo escuchando casi todos los días nunca falta tremendo amigo y ahora este otro así es que me metieron así estos tipos que tienen así como pendiente también a su música y siendo poa que saquen otra cosa porque sé que va a estar adictiva y me va a encantar o sea el puchero de la abuela el puchero de la abuela fue a ese tema en todos los días nunca falta nunca falta increíble 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 los temas que llegan a hacernos para para hacer el tipo adictivo y dejar esperando más también otra cosa que lo hacen muy corto los temas que es una posibilidad que siento que es como que hace los temas de todo todo y medio este town casi tres minutos pero en realidad son dos y medio por el término por acá entendés te deja como que desear más como que quiero un tema yo que sé de cinco minutos pero ellos a los cinco minutos te los recortan en dos y te hacen quiero seguir escuchándolo eso es lo que siento yo y es increíble ah para acá creo que es una idea original de arian pedrosa adriane sprock genial genial bueno gente suscríbete activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo es un nuevo vídeo yo 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 Gracias.